Los rumores olvidaron, que soy tuyo, díselo, que no hay nadie como yo, del que está hablando era yo, amanecer. Mi lápiz ya no escribe bien, casi no pinta, desde que te contaron, estás distinta. Deja que te cuente con detalles mi versión, y tú verás si sacas una conclusión. Que tú eres mía, yo te aseguro, contigo quiero muchas cosas a futuro, contigo todo, sin ti no hay nada, aún recuerdo cuando estabas en mi cama. Los rumores olvidaron, que soy tuyo, díselo, que no hay nadie como yo, del que está hablando era yo, amanecer. Los rumores olvidaron, que soy tuyo, díselo, que no hay nadie como yo, del que está hablando era yo, amanecer. Que tú eres mía, yo te aseguro, contigo quiero muchas cosas a futuro, contigo todo. Sin ti no hay nada, sin ti no hay nada, aún recuerdo cuando estabas en mi cama. Los rumores olvidaron, que soy tuyo, díselo, que no hay nadie como yo, del que está hablando era yo, amanecer. Los rumores olvidaron, que soy tuyo, díselo, que no hay nadie como yo, del que está hablando era yo, amanecer. Si tú quieres yo te doy lo que quiera, toda la noche entera que te dé, mira que soy tuyo, deja el orgullo, contigo quiero amanecer. Si tú quieres yo te doy lo que quiera, toda la noche entera que te dé, mira que soy tuyo, deja el orgullo, contigo quiero amanecer. Los rumores, deja lo que sigan, que yo sé que eres mía todavía, te gustó como yo te lo hacía, como yo te lo hacía, como yo te comía. Si tú quieres yo te doy lo que quiera, toda la noche entera que te dé, mira que soy tuyo, deja el orgullo, contigo quiero amanecer. Si tú quieres yo te doy lo que quiera, toda la noche entera que te dé, mira que soy tuyo, deja el orgullo, contigo quiero amanecer. Los rumores, déjalo que sigan Que yo sé que eres mía todavía Te gustó como yo te lo hacía Como yo te lo hacía, como yo te comía